Primero tendríamos que hacer algún análisis profundo de la resolución, para emitir una opinión completa y jurídica. Para ser sincero, veníamos con muy poca expectativa. Las probabilidades estaban en contra. La mayoría de los fallos son confirmados en casación. Pero igualmente, bueno, nosotros tenemos las instrucciones de nuestro cliente y es nuestra opinión personal, seguida hasta las últimas instancias, con agotar todos los recursos pertinentes. ¿Qué es la atención, doctor? No tengo ni idea de qué se tratará. La verdad que nosotros, normalmente, todos nuestros escritos son todos respetuosos hacia los magistrados, así que no sabemos por qué motivo se ha efectuado y se llama la atención. No sabemos. Habrá que leerlo. Y en relación a lo que ustedes habían presentado, ¿ya habían hablado de una cierta parcialidad o que siguen insistiendo en esto, respecto de lo que viene devolviendo la justicia y vamos a sus pedidos? Fue uno de los puntos, la prejudicialidad de dos de los vocales intervenientes en el tribunal de juicio en su momento, porque ya habían analizado una prueba que fue nuevamente analizada en el debate. Exacto. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y ahora cómo continúa esto? Y ahora, bueno, habrá que leerlo y seguir con los recursos. Mientras tanto, Vitali lo sigue viendo, tiene contacto. Sí, 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 lo seguimos teniendo en contacto, si no, no perdemos el contacto con nuestros clientes por más que estén alejados de la unidad penal. ¿Y qué manifiesta él, bueno, esta condena que tiene, la prisión que sigue llegando adelante? Bueno, él cree que, primero, que la condena ha sido injusta y que no hay motivos por los cuales debe estar cumpliendo una prisión preventiva. Hasta que no quede... ¿Pero preventiva, doctor? No te puedo decir el tiempo exacto, pero sí, sí, ya, diría que un año más o menos aproximadamente.